Dicen que no existe el silencio absoluto y es verdad porque siempre hay una manera de gritar cuando es necesario antes de que sea demasiado tarde. Algo que vamos a comprobar en unos minutos con precisamente una historia de silencios, el de los que viven aislados a causa de los prejuicios, el de los que callan ante los abusos y el de los que se dejan dominar por la ignorancia. Todos caben en la película que vamos a ver hoy, un film de delicado equilibrio dramático que consiguió hacerse con el favor de crítica y público por su acertada dirección, guión e interpretaciones. Por cierto, veremos a Jane Wyman en el papel por el que siempre será recordada, con el permiso claro, de Ángela Chanin, el papel de Belinda. Más que muda, sin palabras. Me quedo hoy para presentar a los colaboradores, que estrenan con nosotros nueva temporada en el Callejón de las Maravillas. Son el escritor Antonio Lázaro. ¿Qué tal? Sí, pues nada, con muchas ganas de ver buenas películas y compartirlas. Claro que sí. Y también nos acompaña, creo que habla, sí, sí. Habla ahí muy bien. David Parajes, guionista y editor. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien. Encantado de estar aquí otra vez y en tan buena compañía. Hoy empezamos nueva temporada y lo hacemos con una película que tuvo muchísimo éxito tanto de crítica como de público. Belinda, aquí en España, fue una película muy popular. Pero, ¿por qué tenemos que verla hoy? Pues bueno, empezamos muy fuerte. Imagino que para seguir todavía más fuerte esta temporada. Y Belinda, incluso para mí, lo había hace mucho tiempo, pero te deja una huella por esa impronta humana que tiene por la interpretación magnífica de la primera actriz, que ya la comentaremos in extenso, supongo. Y luego porque tiene un poco de todo. Es decir, es una película que arranca casi como un documental, luego es un melodrama en el límite de la tragedia y, finalmente, pues es una película de juicios y, bueno, pues emoción tras emoción, giro de acción tras giro de acción. Una película fantástica y, bueno, pionera, además, en el tratamiento de anticipo sobre esto, ya para no destripar más del tema de la discapacidad, pero con una hondura, con una visión humana y poética, admirables. Muy recomendable, vamos. David. Pues es, además de todo esto que también ha comentado Antonio, creo que es también un bonito homenaje a un director que, yo creo que es la primera vez que viene al programa, por lo menos de en alguno de los que he estado yo, a Jen Nogulesco, que es uno de estos directores que, a lo mejor, no es de los más conocidos ni de los más imitados del Hollywood clásico, pero que supo dejar su impronta porque era un buen narrador, un buen técnico, era un cineasta muy interesante, muy pulcro, elegante. Creo que en esta película se va a comprobar porque, además de que es una película, como comentaba Antonio, emocionante y emotiva, pues también está muy, muy bien hecha, bien interpretada, bueno, deseando verla. Pues no vamos a esperar más y vamos a ver ya. Belinda, después la comentamos. Hasta luego. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Belinda, una película del año 1948 dirigida por Jan Nogulesco. Y nos hemos quedado como Belinda, ¿no? Como decían en mi casa, te has quedado como Belinda. Nos hemos quedado Belindos. Belindos. Nos hemos quedado todos sin palabras, ¿no? Porque es una película muy hermosa, podía... Yo decía en la presentación que, bueno, que guardaba un difícil equilibrio melodramático, ¿no? Porque puede rozar lo folletinesco y lo poco creíble, pero Nogulesco mantiene muy bien ese equilibrio. El tono, sobre todo. El tono. Sí, sí, porque yo creo que, hombre, recurre a herramientas clásicas como ir introduciendo también elementos de humor, el costumbrismo, el hecho de que esté ambientada en este pequeño pueblo que ya presentamos desde la primera película con esos planos aéreos y esta voz de no fue estupenda, pues también le da, como decía Antonio, un aire un poco documental. La película no solo se centra en el melodrama puro y duro, como podría haber sucedido, sino que, además, hace una especie de retrato de costumbres de la vida de estos personajes. A los norteamericanos les encantan estas historias de médicos rurales, que también son muy atractivas, ¿no? Y creo que todos los personajes tienen el carácter suficiente como para mantener la película sin centrarlo únicamente todo en el elemento melodramático, ¿no? Sino que hay más cosas. Efectivamente, la comunidad, sin embargo, idílica que tú que nos planteas, tiene un fondo, hay más de fondo, ¿eh? Yo creo que el médico tiene una gran, digamos, un humor y una bonomía y un idealismo que hace un poco de pantalla, edulcora un poco la situación, siendo el personaje absolutamente lúcido y motor de la película, pero hay una gran crueldad en ese retrato, en esa pequeña comunidad. Es duro, ¿eh? De hecho, antes de todo el tema del embarazo de Belinda, bueno, violación y embarazo y todo eso, y supuesta relación pecaminosa, que es todo lo contrario, como luego sale a la luz, bueno, el que está demonizado es el propio doctor. Sí. A la gente, por alguna razón, no le gusta. Es distinto porque es distinto, claro. No encaja, no va a la iglesia con la frecuencia de vida. Es joven, que se lo echan en cara más de una vez, ¿no? Los otros médicos eran mayores. El hecho de ese soltero es como que es a la vez una tentación y una amenaza, ¿no? Es una sociedad llena de prejuicios. Completamente. Exacto, exacto. Sí, los personajes de las viejas estas insoportables que se pasan la película cuchicheando. Totalmente. El tendero avaricioso, este Loki este tan rudo y tan bestia. En realidad, sí que hace un retrato bastante duro, pero bueno, hay como cierta caricatura incluso, ¿no? Es verdad que dentro de esta bonita postal, ahí en la costa, pues hay bastantes cosas turbulentas. Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que el personaje positivo, por excelencia, que es el doctor, el protagonista, luego también tiene un pasado que, afortunadamente, no se molestan demasiado en explicarlo, pero bueno, ha tenido un desengaño amoroso, ha estado en la guerra, o sea, es un personaje… Sí, estuvo en Sin Novedad en el frente, el actor, efectivamente. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, tiene un pasado que no se molestan demasiado en explicar, cosa que yo agradezco particularmente. Sí, pero se alude a él y ahí queda, ¿no? Como que es un personaje que viene huyendo de la gran ciudad, de… Claro. Y luego los personajes ambiguos, que realmente son casi los más interesantes de la película, son precisamente estos granjeros, Charles Bigford y Agnes Moorhead, que empiezan primero siendo como muy toscos y un poco antipáticos, pero que realmente van evolucionando y al final… Casi odiosos, ella sobre todo. Claro. No sabes tampoco por dónde van a salir cuando te plantean, cuando te presentan a estos dos personajes… Sí. Piensan que, de alguna manera, están abusando de Belinda, no sabes muy bien cómo la están tratando, luego ves que sí tienen buen fondo y que la quieren, pero que la ignorancia les ha llevado a… Como ellos dicen, ¿no?, en una escena de la película, los McDonald's que somos gente seca o no sé qué expresión utilizan, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos reconocen que su carácter es así, pero también dice, pero cuando tenemos un problema nos unimos y luchamos contra todo y tal. Bueno, está bien porque son los personajes en los que el arco de evolución se nota más claramente, ¿no? Claro. Luego también está la otra chica rubia, la que trabaja para el doctor, la que se casa, que también tiene un arco de evolución al contrario, ¿no? Primero, bueno, tenemos cierta simpatía por ella, pero luego ya se va escorando hacia el otro lado, aunque al final, afortunadamente, consigue enmendarse la escena del juicio. La catarsis final, ¿no?, que el espectador nos deja absolutamente en vilo, porque hay la sensación de que van a perder el juicio, porque incluso el intérprete oficial lo hace mal, pero es que luego el médico tampoco consigue ser convincente, ¿no? Bueno, el guión está muy bien construido, es muy bueno porque, además, mantiene muy bien todos esos momentos de tensión. Hay ciertos puntos a lo largo de la película, como cuando va a matar al padre, no sabes realmente qué va a pasar. Sí. Quizá el tema de la violación sí que está más claro desde el principio lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace, pero el tema de cuando se pelea este villano con el padre o el mismo juicio que tú comentas, Antonio, te tiene en vilo, porque no lo ves claro por dónde va a estar el giro. Sí. Consigue ser muy emocionante la película por eso. De alguna manera, está siempre expectante a lo que va a suceder. Y, curiosamente, la primera parte de la película parece que va a ser una historia de amor clara y evidente, como hemos visto en muchas otras películas, ¿verdad?, con las dificultades que eso conlleva. Pero luego vemos que realmente la historia de amor pasa a un segundo plano y, es más, la relación personal que tienen entre el educador y la alumna, entre personas que, de alguna manera, se encuentran en un momento determinado, personas muy diferentes, pero que consiguen conectar, a lo mejor, precisamente, por sus problemas. Nuevos. Como decía David, aquí cobra más peso el papel del maestro y la aprendiz, ¿no?, más que el de los enamorados. Es un poco la historia de Pygmalion. Sí. Algo que pasa algo más tarde, muchísimos años más tarde, en 1986, con hijos de un dios menor. Lo que pasa es que la historia es muy distinta, porque ahí sí que ya la historia de amor sí que cobra mucho más protagonismo. Sí, ahí es el elemento central, exactamente. Pero es verdad que también, bueno, ya hace mucho tiempo que no la veo, pero sí, era dentro de los cánones, a lo mejor era un poquito más tópica, entre comillas, ¿no?, dentro de que también era una película. Sí, yo creo que era bastante más tópica y hijos de un dios menor que Belinda, además, muy distinta, realmente muy distinta. A lo mejor el único punto de unión o los dos únicos es que, bueno, sí son maestro y aprendiz, que se enamoran, que al final también acaban enamorándose, y que, bueno, y que el aprendiz es sordomuda. Y ya está, sería lo único. Ah, no, no lo único. Habría una tercera conexión. Las dos actrices ganaron un Oscar. Jane Wyman fue la primera actriz que ganó un Oscar, por no decir ni una sola línea, en el cine. Bueno, pero dice tantísimas cosas. Con la mirada. Es impresionante. Realmente, yo me descubro, chapo, porque yo no tenía tan alto. No recordaba, claro, la vi de hace miles de años la película de Belinda y no recordaba ese trabajo interpretativo. Realmente, yo creo que hay pocas actrices que uno vea capaces de transmitir todos los matices que transmite Jane Wyman aquí. Yo creo que es un Oscar de esos merecidísimos. Sí, porque fíjate, yo, además, nunca he sido un gran admirador de esta actriz. No, ni yo. Pero, sin embargo, en esta película es cierto que hace un trabajo memorable, vamos, muy, muy, muy bien. Y sin... sin... este tipo de papeles... Sin sobreactuación, ¿verdad? ...se prestan mucho al exceso, exactamente, ¿no? Cuando te tienes que expresar mediante la mímica, aquí demuestra que Neulesco era un buen director de actores. Cierto, cierto. De actrices. A Neulesco le encantaba trabajar con actrices. Claro, porque en el caso de Hijo de un Dios Menor, la actriz era realmente... Es sordomuda. Es sordomuda. Es sordomuda. Pero aquí no, aquí es una actriz interpretando el papel, ¿no? Y esto siempre tiene cierta dificultad. Bueno, a los norteamericanos les encantan estas películas y siempre estos papeles son muy premiados, ¿no? A personas ciegas, sordomudas, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y siempre hay un premio casi seguro. Bueno, Harry Hunter se lo llevó por el piano, por hacer de una mujer que no hablaba, que había perdido la capacidad de hablar. Otra interpretación memorable, vamos. Y bueno, y hablando de mudos, perdonadme el inciso, en este caso varón tenemos en Tristana, ambientada en Toledo, que como todos sabéis, Buñuel traslada la acción de la novela de Madrid a Toledo, pues desde aquí le lanzo un saludo cariñoso a mi buen amigo Saturno, el actor Jesús Fernández, que encarnó a Saturno, que es manchego y ahora vive por Extremadura y tal, pero un poco retirado, pero escribiendo y haciendo sus cosas. Y hace una creación también fantástica. Es cierto que, por lo visto en las entretelas del rodaje, Buñuel se inclinó por él antes que por el actor, que era Franco... Fernando Rey. No, Franco Nero, el italiano. Ah, Franco Nero. Fernando Rey, por supuesto, estaba en otro nivel, era ya un dios del Olimpo, pero Franco Nero era el gran, pero Buñuel ha puesto más, hubo más una corriente de empatía por un chico popular joven y hacía una gran creación de un sordo-mudo. Bueno, y en la historia del cine yo creo que el mudo por excelencia es el de los hermanos Marx, claro. Sí, claro. Que luego hablaba por los codos, Harpo hablaba por los codos, era el que más hablaba, pero tenía el papel de... De hecho, creo recordar que sus memorias se titulaban precisamente así, ¿no? Harpo habla. Sí. Ajá. Y luego tenemos todo el cine mudo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí, creo que no es exactamente... Nos llevaría muy lejos, ¿no? No es exactamente lo mismo. No, esta historia a mí, bueno, salvando las distancias, me recuerda mucho a una obra literaria que se ha llevado varias veces al cine aquí en España, de Benito Pérez Galdós, Marianela. No es exactamente lo mismo, Marianela, pero bueno... Que también se llevó al cine con... Que también se llevó al cine con... Se llevó al cine varias veces, con Perojo, Benito Perojo. Con Mari Carrillo, haciendo de Marianela. Mari Carrillo, fue la primera que hizo el cine de Marianela. Los hermanos Quintero también adaptaron Marianela, la historia de una chica que se la recomendamos desde aquí, una chica muy pobre, muy humilde, y no era sordomuda, pero era muy fea, era un poco agraciada, ¿no? Y un ciego se enamora de ella, bueno, no vamos a destripar, pero hay ciertos puntos que a mí me recuerda a Marianela. Yo, sin embargo, fíjate, viendo Belinda, que es una película estupenda, yo me acordaba otra película que no tiene nada que ver, aunque sí que tiene puntos en común, que para mí son importantes. Yo me acordaba de una película que yo adoro, que es Rompiendo las olas, en el sentido de que es una película, es un ambiente... Las monterías, ¿no? Es un ambiente también, un pequeño sitio costero, de estos sitios tranquilos, donde se supone que nunca pasa nada, y hay un personaje absolutamente limpio, puro, inocente, que termina, inevitablemente, se convierte en víctima. No, esta era la otra, la de la chica, la de peor que es Bailar en la oscuridad. Ah. Esta era, ¿cómo se llama? La actriz Watson. Emily Watson. No, Emily Watson. Emily Watson, no. Sí. Emily Watson, vale. Sí, Emily Watson, sí. Emily Watson. Y me recuerda un poco a este ambiente rural, pequeño, de pequeño lugar, de gente sencilla, que, al final, se hace un tribu para dañar al más débil. A Lars von Trier le encantan esos temas. Sí, sí, por supuesto. Ya vimos a Doc Bill, le encantan. Él es de Dinamarca. Hay muchas poblaciones pequeñas en Dinamarca, le gustan mucho. Y, como diría nuestro amigo Santiago, que hoy no está aquí, pueblo pequeño, infierno grande. Sí, sí. Pues esta película representa mucho eso. Y, por eso, yo creo que el doctor, en cuanto ya ve que aquí, en este pueblo, no hay cabida para él, al final, coge y se va. Claro. Lógicamente, no podría hacer otra cosa porque es casi la única persona que tiene allí dos dedos de frente, ¿no? Claro, pero lo cual provoca un aceleramiento de la acción que deja desprotegida a Belinda y es cuando se le echan encima, ¿no? Sí, porque esta reunión… Cuando la intentan desposeer de su bebé y todo eso. Es un momento también climático. Esta reunión es terrible, además. Está muy bien rodada. Es un sanedrín, es un auténtico sanedrín, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, y los mismos que están crucificando o que manifiestan la intención de, digamos, de desposeer a Belinda de su criatura y todo eso en nombre de la honestidad, etc., son los mismos que luego, en el juzgado, aplauden al juez. Si os dais cuenta, ¿no?, en un momento dado, tras la confesión, claro, era inevitable, pero que acomoda Ticio es el grupo, ¿no?, que acomoda Ticio. Se lo merecía, se lo merecía. Sí. Tiene razón el juez. Tiene razón el juez, sí. Es cierto que la película, sin hacer sangre, creo que tiene una actitud bastante crítica. Es dura. Con esta doble moralidad y con esta forma de pensar un poco tan prejuiciosa, ¿no? Creo que la película, al final, está hablando sobre eso y me gusta que hable sobre eso y eso sea casi principal, más que centrarse en la historia de la discapacidad de una chica. Claro. Porque, si nos damos cuenta, la película, el personaje de Belinda es quizá el más positivo de toda la historia, es el más feliz dentro de su… porque ella no espera nada, no se la ve frustrada, ella disfruta con lo que tiene, su vida va mejorando porque va aprovechando las oportunidades que se le van ofreciendo, pero realmente es el personaje más positivo y más feliz de la película cuando ve a la gente bailar, ella intenta disfrutar de ese momento dentro de sus posibilidades… Representa la inocencia, ¿no? Claro. Es el personaje maravilloso. Y las ganas de vivir, las ganas de vivir y de tirar para adelante, pues, bueno, con lo que tiene. Claro, por eso es tan dura y tan impactante la escena de la violación, porque es como mancillar la inocencia y, de hecho, yo he estado viendo carteles de la película, carteles antiguos y, en casi todos los países, insisten siempre en la misma escena, que es esa, ¿no? Es como la escena principal de la película, la que desemboca todo el drama, por así decirlo. Claro, la más morbosa, digamos, la más… Pero, fíjate, la idea que, como lo sabéis antes, de la inocencia y la bondad del personaje de Belinda, que no hace ningún intento de denunciar o de desvelar la agresión que ha sucedido. Claro. Porque también tiene ahí un aire como también de… volvemos otra vez al mito del pequeño salvaje, ¿no? Realmente es una chica que no se ha relacionado nunca con nadie, solamente con su padre y su tía, que además la han despreciado porque siempre era la muda, la muda, la muda. Y es una persona que ha estado siempre trabajando, al principio, siempre la vemos sucia, despeinada, con esos harapos y luego ya, por fin, al relacionarse con la civilización, es cuando ya empieza a vestirse de otra forma, a arreglarse… Sí, pero incluso en esos momentos, al inicio de la película, la vemos disfrutando de la vida. La vemos mirando los árboles, la vemos… Ella tiene su propio mundo, sus armas para disfrutar la vida a pesar de los obstáculos que se ha encontrado, que me imagino que ella ni siquiera piensa que son obstáculos. Ella simplemente vive. Es lo que conoce, claro. Y es lo que conoce, claro, en contraste con todos estos individuos cargados de deseos insanos o de muchas frustraciones o de querer cosas que no pueden conseguir y que les llevan a ser hipócritas y a actuar de manera vil muchas veces. Sí, pero sin incidir demasiado, sin subrayados por parte de Nebulesco y eso creo que demuestra la elegancia que tiene y la capacidad de no convertir esta película, que sí, es un melodrama, de no convertirlo en una cosa horrible, ni altisonante, ni cursi, ni nada por el estilo. Al contrario, el tono es el adecuado. Sí. Deberíamos hablar un poquito de Jan Negulesco porque es un tipo… Tenemos que hablar de Jan Negulesco. Lo tenías en la recámara, igual me anticipo, pero… Sí, claro. No, no, vamos a hablar ya de él. Es un personaje que me fascina porque se retiró relativamente joven para lo que es… Bueno, a lo mejor por edad ya tenía la edad esa del sindicato, que en Estados Unidos lo llevaban muy a rajatabla… Bueno, él decía que no le llegaban guiones interesantes… Ah, es la excusa… De hecho, sus tres últimas películas sesentonas son más bien flojas y tal. Yo estoy convencido de que ya él se dio cuenta de que su época había pasado. O sea, realmente… Fue lúcido. Sí. Pero, ¿sabéis que se retira a dónde? A Marbella. A España. Tonto no era, eh. A principios de los 70, no sé si lo… Que le buscó la casa a Orson Welles, a Jan Negulesco, en Marbella. O sea, su contacto fue oso. Orson Welles fue el contacto. Bueno, era el embajador de casi todos los artistas que venían de fuera, los norteamericanos, que venían a España. Sí, sí. Él era el anfitrión perfecto, ¿no? Claro, yo creo que había sido Jaime de Mora y Aragón. No, pero él… También hizo algo, también promoció a Marbella, eh. Sí. Don Jaime. No, es verdad que Negulesco, en este caso, fue inteligente. Él se dio cuenta de que su época realmente había pasado, que ya en las películas que se empezaban a hacer a partir de la segunda mitad de los 50… Y ya viendo… Que ya no conecta a él, que ya no… Ya eran otras historias. Él pertenece a otra escuela y, de hecho, sus dos o tres últimas películas, pues, pasaron sin pena ni gloria. Pero él viene de la pintura, como sabéis. Él quería ser pintor, sí. Fue pintor. Incluso fue discípulo, creo, de… era rumano, no sé si pasó por Viena antes, pero acaba en París, jovencito. En París, en los años. Y es ahí donde se mete un poco a decorador, de teatro, etc. Pero, fundamentalmente, su vocación es pictórica. Y ahí, creo que fue discípulo, le apoyó Brancusi, o… no sé si Brancusi es que era rumano, es decir, un grande. Ya. Y hace el viaje a América, a Nueva York, expone Nueva York. Entonces, alguien le habla de… o él tenía también el sueño de, de algún modo, de Hollywood, de California, tal… y consigue llegar a California, según cuenta la leyenda, o cuenta él mismo en su libro de memoria, que tiene unas ganas enormes de leer, que es algo así como cosas que he hecho, cosas que hice y cosas que creo que hice, o algo así en inglés. Era un gran vividor en el buen sentido. Sí, sí. Amaba la vida… Se le entrevistó en España muchas veces… Un epicúreo, era un epicúreo de… Y, perdón, él decía que él siempre… que además, un escritor y un pintor, ahora no recuerdo los nombres, pero vamos, de categoría, de renombre, cuando en sus años de Francia, le dijeron que tenía que mantener el espíritu de un niño siempre, que si no estaba perdido. Y es algo que dice que… que absorbió, es decir, lo hizo suyo y siempre se sentía como un niño. Le gustaba sentirse como un niño, que cada día que se levantaba era mejor que el anterior. Era un optimista. Eso decía Negulesco, sí. Pero en España se vuelve a dedicar a la pintura y hace una tirada de serigrafías que, googleando, la he visto, una de ellas, que se la vendió o la compraría a Howard Hawks y se ve que los herederos de Howard Hawks subastaron todo o parte del legado. Entonces, bueno, entre cosas cintas de 16 milímetros, como la célebre entrevista que le hace Bogdanovich para la televisión, supongo, y, bueno, pues hay gente que está dispuesta a pagar 2.500 dólares por tener el original, del negativo, el internegativo, lo que sea, la lata, ¿no? Entre ese material hay una serigrafía de una mujer desnuda de Jan Negulesco, del año 70 o por ahí, y la verdad es que es una belleza, es muy modigliani, muy estilizado, en azules, solo la silueta y tal, pero, realmente, el típico cuadro que dices, 1.500 dólares, vale, o sea que... Ya. Creo que incluso lo puede comprar online o... Bueno, pues nada, vamos a rascarnos el bolsillo. Si nos lo podemos permitir... Yo, de todos modos, pienso que, fíjate, estos directores que han tenido una vinculación directa con el arte, ¿no?, como Fritz Lang, de alguna manera se nota y lo trasladan a sus películas, a los fotogramas, ¿no?, porque sí que se ve como un sentido plástico y un gusto especial a la hora de componer el encuadre, la profundidad que le dan también a los planos mediante luces, sombras... Realmente se nota que detrás, quien firma la película es una persona con una capacidad estética y visual importante. Con el sentido de la composición, ¿verdad?, del cuadro, de la iluminación... Sí, en esta película hay cuadros, hay fotogramas que podrías congelar y son cuadros, son muy, muy bonitos. Él dice que, finalmente, se dedicó al cine porque era el arte más completo, que ahí podía plasmar sus conocimientos de pintura... El arte de artes, ¿no? Sí. Literatura, fotografía, pintura... Luego también está la capacidad que yo creo que también tenía Neulesco de rodearse de grandes colaboradores, ¿no? En esta película, bueno, hemos hablado de los actores que están todos estupendos, creo que la película tiene un gran casting, la fotografía es maravillosa, la música de Max Steiner también tiene una gran importancia en esta película y ayuda mucho a darle la atmósfera adecuada, que no es ni el melodrama, no es ni estos grandes estallidos de violines, pero tiene un aire un tanto poético, es muy sinfónica la música de esta película, y a mí me gusta. Pero Steiner siempre es enfático, hay que reconocerlo. Sí, no, pero cuando hay que serlo, ¿eh?, cuando hay que serlo. También tiene momentos más líricos y más suaves, tiene también ciertos juegos, en las escenas más ligeras, tiene como ciertos juegos musicales muy bonitos que dan ambiente y dan... Negulescu, que su verdadero apellido era Negulescu, Negulescu, Negulescu... Uy, ahora me cuento, es que... Sí, sí, sí. Bueno, como casi... Muchos apellidos rumanos acaban en U y muchos rumanos lo que hacen es, para hacerlo más internacional, poner una O, cambian la U por una O, es más sencillo, en principio, para la gente que no es rumana, pronunciarlo. Y él decía que, sobre todo, quería que se le recordara como un gran director de actrices. Él amaba a las actrices. Hay que recordar que, aparte de Belinda, Negulescu fue muy popular en los años 50, con una serie de comedias a todo color, comedias románticas, muy ligeras, entre ellas... Sí, cuando se va de Warner y ficha por la Metro, ¿no? Creo que es la Metro, sí. Entre ellas, cómo casarse con un millonario. Claro. Con Lauren Bach al trabajo varias veces. Se volvió más comercial. Sí, sí, sí. O papá, piernas largas, también es suya. Las películas, las comedias, por principio, se supone que siempre son más comerciales, ¿no? Pero alguna vez, bueno, como casarse con un millonario, creo que es una buena película. Él ayudó mucho a la carrera de Lauren Bachal. Sí. Y también hizo mucho, aunque no es demasiado reconocido, pero hizo mucho también por definir este personaje prototípico de Marilyn, de la rubia, rubia tonta, por así decirlo, ¿no? Que luego ya ella repetiría, de alguna manera, en Basestop y en otras películas. Creo que la película en la que empezó a definirlo fue, precisamente, en Cómo casarse con un millonario. Y es cierto que, si miras un poco su filmografía, trabajó prácticamente con todas, ¿no? Con Morino Jara, con Deborah Kerr... Sí, con Ben Davies... Y Dalupino... Trabajó con todas y... Greta Garbo, que está bien. Además, era muy amigo el de Greta Garbo. Sin embargo, la vida privada no fue, o parece que no fue el típico director coleccionista de amantes, o esposas, o tal, pues se casó una vez a los cuarenta y tantos, o ya mayorcito, y vivió unido hasta el final, en Marbella, con una actriz y modelo de segunda fila, digamos, poco conocida. Bueno, tenemos que acabar, ya nos queda mucho más tiempo, se ha pasado rapidísimo, la verdad. Sí. Pero os voy a pedir ya escena o secuencia favorita, Antonio. Son tantas las secuencias conmovedoras y magníficas de esta película. Hola. Yo hay una que, si te puedo decir, una y media, digamos. La media es un planito muy breve, cuando llega el doctor, el primer contacto que hay, esa urgencia por el ternero, por el parto de la vaca, y de repente ella, Belinda, el gesto tan bonito, tan maternal, tan amoroso, tan natural, por otra parte, como se inclina sobre la cabeza del ternerito y lo besa o simplemente apoya su cara contra la del animal, ¿no? Para mí ahí está en germen tantas cosas de la película, esa me gustó. Y luego hay otra que es, bueno, que en realidad es recurrente, porque yo creo que se reproduce incluso hasta en el juicio, que es las enseñanzas del código lingüístico, del lenguaje, cuando le enseña a hablar, a expresarse, a comunicarse, el doctor a Belinda, que me evoca, me recuerda a una película también maravillosa, que yo recuerdo que me impactó muchísimo en mi juventud, que fue El niño salvaje de Trifó, ¿no?, de Lanfán Sobás, que estoy muy seguro que tuvo en cuenta, bastante en cuenta Belinda, ¿no?, con los cinéfilos que era Trifó. Esas dos serían mis secuencias. A mí me ha recordado algunas escenas a la noche del cazador, sobre todo cuando se acerca el villano con esas intenciones. Cuando va pasar el carruaje y dice, está sola y él está totalmente borracho, incluso lo ha despreciado a su novia. Y se acerca y hay un plano como un contrapicado, que me recuerda a la noche del cazador, es posterior en 1955, pero es también terroral, que se acerca al malo. Es que en Egulesco también, en las escenas dramáticas, tiene este aire un poco teatral. Y expresionista también en esta película. Juega mucho con las angulaciones y eso queda muy bien. David. A mí me gustan los estallidos de violencia que hay en la película, que rompen un poco este aire más, a lo mejor, de folletín, al que podría haber caído la película. Me gustan esta pelea ahí en lo alto del acantilado, entre estos dos hombres, que parece casi un cuadro de Goya, de estos agarrotazos. O me encanta el disparo de Jane Wyman ahí en lo bajo de la escalera. Esa escalera da mucho juego también con lo del parto. Me encanta la escena del parto. Creo que son momentos dramáticamente muy, muy potentes. Visualmente también, las noches en esta película son maravillosas. Pero luego, particularmente, hay un momento que me emociona y que yo valoro mucho porque, además, como yo no soy creyente, le doy el doble de valor. Y es el Padre Nuestro este con ella, sordomuda, y los otros haciéndoles la traducción, porque se lo saben, claro. Creo que es muy, muy emocionante, muy bonito, una escena que no subraya demasiado, que tiene el tono adecuado, pero es imponente, vamos. Sí, impresiona, ¿no? Impresiona mucho, sí. Si no te emocionas con eso, si no te dice nada eso, háganselo mirar. Si esa escena no les ha dicho nada, empiecen a preocuparse. Sí, sí, sí. No, bueno, cada uno tendrá sus escenas y… ¿Tú tienes alguna, Bensi, por cierto? Pues me gusta, precisamente, cuando el villano se va acercando, se va acercando el peligro, ¿no? Y hasta allí, como nebulesco, a través de esos contrapicados, esas… Te mete el villano en el cuerpo, ¿sabes? De repente, ese violín es una música de terror, ¿verdad? Sí, 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 ese elemento… Es que te mete totalmente y te identifica con Belinda, vamos, o sea, que te sientes amenazado, como que… Sí. Estás totalmente inerme, ¿no? Madre mía, lo cambió esta mujer luego para ser Ángela Channing, ¿eh? Desde luego. Quién se le va a decir con esta carita que tiene aquí en Belinda. No hemos comentado que fue la esposa de… la primera, creo… De Ronald Reagan, sí. De Ronald Reagan, sí. Bueno, y cuenta la leyenda… Cuenta la leyenda que le abandonó al señor Reagan, fue una grandísima decisión y que prueba también que esta mujer tenía, además de talento como actriz, bastante inteligencia, porque se enamoró del actor, de Liu Iris. ¿Del médico? Sí. Sí, sí, sí. Parece ser que se quedó prendadísima con él y se separó del… del… del señor Reagan. Sin embargo, cuando murió, fue un gesto de deportividad, lo que quiera. Dijo, ha muerto un gran hombre y un gran presidente… Padre de sus tres hijos, Ronald Reagan, padre de los tres hijos de Jane Wyman. Por cierto, mucho mejor actriz ella que él. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, esta película va para mucho más, pero… Lo sé, Belén. Ya, se acabó. No tenemos más tiempo. Volveremos la semana que viene con otra estupenda película. Hasta entonces. ¡Bien! Pero, continue. ¡Suscríbete! ¡Dяч pl 근� 소. ¡Er bir долмón de drástico! Y también la solution. ¡Suscríbete!